Un día una maestra me preguntó si quería leer un libro en español a otras clases. Me emocionó mucho cuando la señora Ranky Jones me forció a leer el libro. Me sentí feliz que yo podía leer español a otros estudiantes y clases. Cuando yo leí en español a los estudiantes, poquitos de los estudiantes sí podían hablar español y cuando yo sabía que los estudiantes estaban latinos o latinas, me sentía muy bien.